Elizabeth Morán Cuello concluyó su tercer y último año como presidenta del PAN en Río Verde y en Asamblea Municipal con la presidenta de la líder de Blanquiazul en el Estado, Verónica Rodríguez. Rindió un informe de actividades y agradeció a quienes trabajaron de la mano con el partido y continúan dando muestra de los valores y estatutos para ver un Río Verde mejor. Muy contentos porque fue un ciclo que a pesar de tener dos años de pandemia, fue un ciclo de mucha actividad, de cosas nuevas y de renovaciones en este comité. El tiempo, las personas, los militantes lo dirán, serán quienes califiquen a fin de cuentas el trabajo de este comité como siempre ha sido, es a fin de cuentas el pueblo y los militantes quienes lo dicen. Pero claro que sí, mantuvimos durante todo este tiempo a pesar de la pandemia un comité vivo, estamos entregando un comité vivo, vivo, trabajando de la mano con la ciudadanía. Borán Cuello dejó en claro que seguirá trabajando con el nuevo comité directivo porque los estatutos del PAN son coherentes con su vida de ciudadana y se mantendrá en apoyo total a los panistas potosinos. Si yo estoy en el Partido de Acción Nacional es porque a mí me convencen sus principios y sus valores. Como persona he vivido con esos principios y valores, entonces yo continuaré dentro del Partido de Acción Nacional porque para mí el detalle precisamente o mi pensamiento sobre lo que es la política es precisamente eso, el venir y servir a la ciudadanía desde tu trinchera. La presidenta del PAN en San Luis Potosí reconoció el trabajo de Elizabeth Morán y le agradeció los años de lucha y trabajo para el partido. Ha sido un excelente trabajo el que ha desarrollado como presidenta, la vi de la mano de muchas mujeres, tuvo un grupo muy importante de mujeres en acción, tuve la fortuna de vivir con ella estos seis meses de presidenta estatal y que me invitara a muchos de los eventos organizados por el comité directivo municipal donde el trabajo de ellos se vio porque recorrieron calles, porque tocaron puertas y lo más importante porque supieron gestionar. En Río Verde reconocieron las dificultades que enfrentaron en el 2018, pero también encontraron a un partido que fue el más votado. Pero la verdad este comité está muy contento con resultados que obtuvimos, podemos volver a decir, este comité peleó a nivel de, con el comité directivo estatal, peleó en su momento el no ir en coalición. Si ustedes se fijan en todo el estado, no todo mundo de los comités directivos municipales panistas lograron poder ir solos. Nosotros peleamos de acuerdo al trabajo que habíamos ya hecho anterior a la campaña política, solicitamos querer ir solos. Y así fue como fuimos, logrando así tener el máximo, el máximo de votaciones como partido, fue el ganador en Río Verde, el partido Acción Nacional. Nos ganaron pues obviamente por la coalición, ¿verdad? Morán Cuelló fue presidenta del PAN desde agosto del 2018. Para Noticieros Cable RB, Gilberto Rodríguez Salas.